Bueno, hoy es el 17 de abril de 2023 y vamos a entrevistar a, ahora le pido a usted, que diga su nombre. Raúl Conti. Su edad si quiere. 92 años. Bien. ¿Y a qué se dedica? Y soy pintor y escultor. Una maravilla. Le vamos a pedir si, por favor, nos dice, se autoriza a utilizar esta entrevista para fines educativos, culturales. Completamente de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Raúl, es un placer estar acá compartiendo esta tarde con usted y con sus obras, que estamos maravillanos. Le vamos a preguntar, yo ya sé, pero le vamos a preguntar para que usted nos cuente, ¿dónde nació y dónde hizo la escuela primaria? Que es una escuela muy especial. Nací en una colonia que se llamaba 10 de julio, pero figuro como nacido el mortero, los dos provincias de Córdoba, porque en la colonia esa no había registro civil. Entonces mis padres esperaban cuando fueron a mortero, ahí me anotaron. Y como abren el libro y está la fecha, la fecha del nacimiento es la que está en el libro. Nací el 27 de diciembre, pero estoy anotado el 21 de enero, porque mis padres no podían viajar en ese momento. En realidad la colonia era la comisaría, un almacén de ramos generales, una placita, cuatro grandes de eucaliptos, lo demás era todo trigal alrededor. Así que nací bien en la agricultura. ¿Y hasta cuándo vivió ahí? Muy poco tiempo. De ahí creo que, no estoy muy seguro, creo que fuimos a mortero un tiempito y después fuimos a Santa Fe, en Santa Fe estuvimos unos cuantos años, mi padre tenía una empresa de camiones, de transporte, fue el fundador de, como es la federación de camioneros de ese tiempo y llevó a tener 11 camiones ahí, con acoplados de entonces, ¿no? Pero después vino la guerra, el 39, y no venía más cubiertas, tuvieron que empezar a ponerle cubiertas de goma maciza y, bueno, finalmente mi padre decidió la empresa y como casi todos los choferes eran hermanos y cuñados, a cada uno le dio un camión y él se quedó con otro camión y terminó. Esa es la primera parte. ¿Y en Santa Fe? Hasta ahí no había escuela porque más seres de lo que me contaron, ¿no? ¿Y después se fue para Rosario o puede ser? De Santa Fe, sí. De Santa Fe fuimos a Rosario. Ya el mortero había empezado la escuela en el primer y segundo grado. Bueno, antes había primero, primero la infantil y después, este, y después fui a Rosario en el barrio Alberdi que estaba la escuela Gabriel Carrasco, una escuela excepcional dirigida por Olga Cosetini, que ese nombre está ahí en Puerto Madero, en una de las calles, que tenía un programa muy, muy especial. Venían de todas partes, este, a visitar la escuela por el programa, venían de Europa, de Canadá, acá nos visitó Gabriela Mistral, nos visitó Radindra Natagori, este, Juan Ramón Jiménez, es de los que yo me acuerdo, ¿no? Pero venía mucha gente, porque era una escuela doble escolaridad, ¿le puedo contar así un poco todo? Sí, me encanta la vida, la historia de la escuela. Teníamos la escuela común con el programa común de escuela, pero aparte de eso, teníamos, por ejemplo, maestra de química, entonces, este, una sala, era un laboratorio, con los tubos de ensayo, microscopio, todo, estoy hablando de 12, 13 años de edad, ¿no? Bueno, este, porque antes éramos más grandes cuando terminábamos este grado, este, y por ejemplo, suponiendo, este, íbamos a estudiar el hinojo, el hinojo silvestre, entonces íbamos hasta la barranca, la barranca de Río Paraná estaba a cinco cuadras de la escuela, está todavía, porque todavía está en la escuela, y íbamos y tomamos apuntes donde crecía el hinojo, este, y después de dibujar eso, otro dibujaba en el río, lo que fuera, volvíamos a la escuela, y entonces en el laboratorio analizábamos el hinojo con reactivos químicos, si tenía almidón, si tenía azúcar, si tenía esto, el otro, de acuerdo al color que nos daba cada reactivo, y después mirábamos la, la estructura con los micro, este, con los, este, ¿cómo se llama? Los, este, con los, este, ¿cómo se llama? Los, este, con los, este, con los, este, ¿cómo se llama? Sí, microcopio. Sí, microcopio. Este, teníamos también la escuela de, de carpintería, los hombres, los muchachos, y las chicas tenían la escuela de costura, y, este, y ahí teníamos, teníamos, mirá, teníamos, este, el maestro de, 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 ¿cómo es?, de carpintería, se llamaba trocoso, así que, este, y hacía, nos hacía hacer los planos, de, por ejemplo, un juguete, o un mueblecito, una mesita, y hacer los cálculos a la madera, y todo, y después teníamos que ir, como teníamos una cooperativa formada por los alumnos, teníamos que ir a la carpintería, a, como es, a hacer pedido de madera, pedir presupuesto, y todo, o sea, completo, todo, ¿no? Después teníamos la escuela de títeres, hacíamos los títeres, y nos hacían escribir los argumentos de los títeres, para eso estaba una hermana de Olga Cosetín, que se llamaba Leticia, que era excelente para eso, este, y después teníamos, este, escuela de encuadernación, todo eso, porque tenía doble escolaridad, ¿no?, todo eso, encuadernábamos los libros que nos donaban y que no estaban en buen estado, nosotros los restaurábamos, y todo, y después estaba a la escuela de música, que teníamos una maestra alemana, que nos hacía estudiar, que se llamaba Warner, y formaba, y después teníamos también, una cosa que era hermosa, el coro de pájaro, imitábamos los pájaros, entonces, como casi todos éramos cercanos a la naturaleza, los chicos, la barranca, todo, entonces, este, cada uno imitaba al pájaro que sabía imitar, entonces, armaba, la maestra de música, que era una alemana muy consciente de lo que era la música, este, iba armando los coros. ¿Y usted cuál imitaba? Imitábamos, por ejemplo, los pájaros, desde la torcasita, al mistito, al cardenal, al sorsal, todos los pájaros que teníamos alrededor, y el que conocía pájaros como yo, que conocíamos pájaros más de adentro, imitábamos, ya sea con silbido, ya sea con, como, como, de esto, el otro, ¿no? Este, y después, en primavera, se hacía el concurso de barrilete. En primavera, este, iba un terreno baldío, y este, y, primero preparábamos los barriletes, hacíamos cortes, íbamos a la barranca a buscar la caña tacuara, cortábamos la calle, armábamos, armábamos los barriletes, y los premios eran al que volaba más alto, al que no volaba, porque estaba empachado de calgrudo, al más lindo, al más feo, todo el mundo se llevaba barriletes. Era, todo el barrio Valverde iba, porque era una fiesta, tener cantidad de barriletes, ahí cada uno imaginaba barriletes, ya en ese tiempo se hacían también los cajones, esas cosas, y lo principal era que íbamos a elegir el color y el papel de barriletes, que es ese color medio hermoso, de color medio pastel, azul, este, bueno, eso también era otra de las actividades que, y teníamos al principio del año, el, la elección del presidente y vicepresidente de la comisión, y hacíamos campaña, como se hacen las campañas políticas, igual, con afiches, con campañas, y se elegía, y ese era el presidente del centro cooperativo, y que tenía, ese tenía, junto con el tesorero y todo eso, tenía que administrar la, como es este, el dinero, porque del dinero de la cooperativa salía para hacer los títeres, para, para todo lo que hacíamos ahí, ¿no?, para hacer los, los trabajos de carpintería, todo eso, este, era una escuela maravillosa, ningún, ningún chico se, cuando llegaba a las vacaciones, este, era la tristeza de los chicos cuando se terminaban las clases, es increíble, porque, no, no había ausencia para nada, porque claro, había tantas cosas, al que le gustaba la música, la, como la poesía, porque salíamos al patio, por ejemplo, el, el sistema no era como, en ese tiempo era muy sistema militar, este, formar fila, tomar distancia, y entrar formando paso militar, no, en la escuela esa no había nada, había mesa, no había bancos, sino mesas, de, de seis, cinco, ocho, cada uno, de modo que algunos alumnos estaban de espaldas al maestro, este, que era una cosa para la responsabilidad del alumno, ¿no?, y bueno, entonces, sonaba una música en el patio, por lo general clásica, y salíamos al recreo, cuando sonaba la música de nuevo, terminaba el recreo y entrábamos así, directamente, cada uno se acomodaba, era, era muy, 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 este, atractivo todo, porque, entre, los paseos que hacíamos, ¿verdad?, por ejemplo, salíamos, en la esquina, en ese tiempo, había caballos todavía, transporte de caballos, y estaba la herrería, a dos cuadras había un herrero, con la vigornia, con el fuego, la, como se llama, la, la fragua, todo eso, el delantal de cuevo, era un oso enorme, me acuerdo, pero cuando íbamos nosotros, que éramos palomita blanca, ahí, el tipo, nos atendía lo mismo, ¿no?, y, 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 y hablábamos con él, y, y, y nos mostraba y, 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 y La maestra nos decía que la historia empieza por lo que uno tiene alrededor. Y muchos vecinos decían, pero ¿cuándo estudias si siempre están en la calle? Pero lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, íbamos a buscar las cañas y estudiábamos la caña. Y hacíamos dibujos de las cañas, o sea, estábamos dibujando, analizando, después analizando en el laboratorio, y después las cañas, había una época que se hacía la fiesta de las cañas. Entonces teníamos en el patio un escenario, bajito así más o menos, una tariva grande, y ahí con música los chicos y las chicas, las chicas hacían, junto con la maestra, que eran dos especialistas, con papel crema, hacían los trajes. Y entonces ponían música e interpretaban la música. No era una danza estudiada, sino seguir los movimientos del sonido, de la música. O sea, era una cosa muy así, permanentemente, de estar inventando, creando, jugando, porque en realidad, cuando estudiábamos geografía, porque teníamos el salón de geografía, y ahí había los mapas que se bajaban ahí, con proyectores, que recién salían los proyectores. Era una vida completa, y era una vida con el barrio, porque el barrio venía y también colaboraba y todas esas cosas. La verdad que la escuela Galería Carrasco se hizo famosa en ese tiempo. No sé ahora si habrá trascendido, pero era hoy. Y te digo, los dos primeros años que yo estuve en mortero, no, hasta el tercer grado estuve en mortero, era un burro, directamente un burro. En historia, en matemática, lo único que sabía era dibujar. El resto, no entendía nada, no retenía la historia, la matemática era una cosa así como algo misterioso, difícil de entender. Va a creer que cuando, a los tres, cuatro meses de entrar a la escuela esa, fui el primero en todo. En matemática, en historia, en todo. O sea, que depende del sistema que se tenga, del maestro que se tenga. Para mí el maestro es fundamental. Si el maestro no es maestro de educación, no hay forma de que el alumno se tome interés. Y más en este caso, que bueno, no era solamente aprender matemática, sino que jugar, jugar. ¿Aprendían jugando? Aprendíamos jugando, jugando. Por ejemplo, íbamos a hacer una caminata a tal lado. Caminamos tantas cuadras, cuántos kilómetros son, que esto, que el otro, cuánto tardamos. No era que íbamos nomás, sino que era también utilizar la matemática, la geometría, todo. En realidad era todo, era un mundo nuestro. Realmente un mundo. Todos los chicos eran increíbles. Y había esa amistad, no había pelea, porque más era... La verdad que esa escuela fue la felicidad. Y a ello lo enseñó la otra maestra, una sobrina de ella, Leila. Me parece que era Bushi la apellera, no me acuerdo, pero Leila era el nombre. También era excelente. Las tres vivían en la escuela. Las tres vivían en la escuela. Y ella nos enseñaba a trabajar con acuarela, con témpera. Bueno, mi cuaderno después fue a parar a Canadá, como ejemplo. La guardaron, porque eran todos cuadernitos comunes, pero yo dibujaba y pintaba por todos lados. Entonces, ese cuaderno no está, lo tiene mi hijo. Así que después se lo vamos a pedir para que le muestre. Es que era un tanto así de... Ahí está la historia, con todo. Estudiábamos, por ejemplo, la araña y la llevábamos al microcopio y la pillábamos. Era realmente... Para mí fue un mundo que me abrió, me abrió el mundo. Pero el mundo bueno. El mundo del entusiasmo. Por ejemplo, con el maestro de carpintería, era una cosa así, porque era un hombre también. Por suerte, todos eran gente... O por lo menos me parecía a mí, ¿no? Eran gente que tenían ese amor por las cosas, ¿no? Y se preocupaban si un alumno estaba enfermo. Mandaban a algunos alumnos a visitarlos. Porque como todos eran del barrio, había chicos que eran hijos de pescadores, que estaban en la barranca abajo, ¿no? Y venían ahí de la escuela. Ahí no había distinción de color, de nada. Me acuerdo, por ejemplo, una chiquita que le trajo a la maestra un canastito hecho. ¿Viste esa especie de arrojo largo que lo tirás y se te pega? Sí. Con todo eso armó un canastito, le puso unas flores adentro y se lo trajo a la maestra. Con lo que tenía de ahí la barranca, ¿no? Pero bueno, era riquita. Y ahí tuvo su primer contacto con dibujo, pintura. Sí, sí, ahí fue como que enseguida. Yo ya hacía, porque cuando estábamos todavía en mortero, mi madre compraba la revista Para Ti, que venía toda la semana. Y en ese tiempo la tapa no tenía foto, tenía un dibujo, un pastel de Raúl Mantiola, me acuerdo también. Y entonces, y en el medio de la revista traía una reproducción en colores que podía ser de Solvi o de Rembrandt, no había una línea así. Entonces, y mi madre me mandaba a buscar la revista, y yo iba volando a buscar la revista porque sabía. Y entonces yo copiaba la tapa de Raúl Mantiola y tiraba la otra que era más difícil, ¿no? Pero después cuando aprendí en la Carrasco a usar la acuarela, la témpera sobre todo, ya empecé a copiar y bueno. Después vinimos a Rosario y por casualidad, o vaya a saber, uno le llama casualidad, mi padre alquilaba una casa grandota que estaba dividiendo. En una vivíamos nosotros, en la otra mitad vivían los dueños, pero los dueños vivían acá en Buenos Aires y era este, ¿cómo se llama? Era un maestro de la Academia de Bellas Artes de acá, que iba a descansar. Y yo cuando salía, la casa tenía que salir tan alta, tan larga, y adentro venía cuadras, y qué sé yo. Entonces, vio que yo sin primero me hizo pasar. Y la salida, la salida se llamaba, se llama, hay libros de él, ¿no? Yo no sabía, en ese tiempo no sabía, porque yo tenía entonces 13 o 14 años. Y él salía a hacer pintura al aire libre a la barranca. Y ahí me invitó a mí, yo me llevaba mi toallete y íbamos, entonces él se ponía a la barranca, pintaba una parte, y yo, más o menos, trataba de copiar lo mismo, ¿no? Y ahí aprendí una primera cosa. Cuando estaba yo pintando, había como un monte de eucalitos así en la parte de arriba de la barranca, me dice, mira, lo primero que te digo es que tenés que aprender a mirar. Porque, fíjate, vos pusiste todo, verde, esmeralda, lo eucalito, mira bien a ver qué colores hay. Y vas a descubrir que hay rojo y marrones, hay colores cálidos y fríos. Los colores cálidos son este verde esmeralda que pusiste vos acá, pero fíjate bien, y claro, cuando miré bien, estaban todos esos colores que no había visto, porque, claro, me dominaba el verde esmeralda de la hoja de eucalita. Y ahí también, y ahí ya fue la primera lesión para empezar a ver. Después me iba a cortar el pelo, y el peluquero me atendía, y yo miraba por una puerta que estaba semi abierta y había cuarra. Y el peluquero, yo miraba así, y el peluquero me corría, y dice, ahora te corto el pelo, después te muestro lo que hay. Y era un pitor, Juan Grela, del grupo Litoral, en ese tiempo estaba Berni, estaba Gambarte, me acuerdo un día, porque me iba a cortar el pelo ahí, me acuerdo un día, estaba Gambarte, tenía unos ojolentes muy gruesos, porque ya casi no veía. Me acuerdo estaba con el palo blanco ahí, y no sé qué estaba hablando de política, y dice, bajo la robusta sombra del peronismo, crecen muchos hongos. Fue la frase que me quedaba, ¿no? Y después Grela me invitaba a ir a una especie de peña que hacían en el subsuelo de un rin de boxeo, que estaba en el barrio Rollito, o sea, era un barrio un poquito más allá. Entonces salíamos con Grela de ahí, porque Grela vivía en el bulevar, que ahí pasaba el tranvía. No, no, porque era la parte norte de... Era el verde y el barrio. Bueno, salíamos caminando, como una diez cuadras, se unía Gambarte, que hacía muy buenas alcohorelas, muy alcohorelí, que era académico. Grela era autodidacta, él había venido de Tucumán a los 13 años, y como medio de vida tenía la peluquería. Después dejó la peluquería, pero en ese momento... Y después... Bueno, la cuestión que cuando llegábamos al subsuelo ese, ya había como cinco o seis que veníamos caminando. Me acuerdo siempre de un actor, actor medio poeta, siempre tenía un sobre todo comido en las puntas, con flecos y eso. Pero increíble, porque uno cuando era chico así, todo es emocionante. Me acuerdo de que lo veía, como uno diría, un pobre infeliz. Cuando hablaba, era poeta. Cuando hablaba parecía que se iluminaba todo el espacio, era de la forma que lo hacían. Y discutían, discutían de pintura, peleaban. Hasta se peleaban, se insultaban. Porque uno, por ejemplo, me acuerdo... me parece que se llamaba Giacard, no me acuerdo bien. Decía, los cuadros de Banzo, no de Banzo, de este santafesino, un santafesino muy conocido también, que era del grupo El Litoral. Dicen, los azules, ponen unos azules con los amarillos que cantan. Todas esas expresiones así, hermosas que tenían sobre las cosas. Y fue también otra experiencia increíble. Increíble. Usted lo nombró a Banzo. Sí. Y, digamos, fuera del ámbito de Rosario, de Santa Fe, no se ven muchas obras de Banzo. Sin embargo, uno camina por las calles de Rosario y hay gigantografías de Banzo en las paredes de los edificios. Ah, ¿sí? Sí. Ah, mirá vos. Sí, sí. Sí, el grupo era más o menos unos ocho o diez. Había dos de... dos de Santa Fe y el resto ahí de Rosario. Este... Y, bueno, yo le pregunté a Grela si me podía enseñar a pintar. Y me dijo, no, yo no soy maestro. Pero dice, te voy a dar la dirección de dos maestros. Y me dio la dirección de dos maestros y fui a verlo. Uno me parecía medio loco. Salí como disparando. Tenía academia. Y el otro ya no enseñaba. Entonces, volví y unos días después le conté a Grela el resultado de la búsqueda. Y me dijo, bueno, mirá, yo te voy a enseñar lo que sé, lo que sé, que es poco, hasta que encuentres un maestro. Y, bueno, lo que él me enseñó en esos pocos años, en pocos veces, porque ahora han sido dos, un año habrá sido, este... es parte de lo que tengo todavía como conocimiento. pero después, cuando ya tenía 20 años, yo ya me había casado en Corrientes con Edith, que fue mi esposa, ya falleció. Este... y vienen muchos promeseros, le llaman, gente que, por ejemplo, si tuvo una desgracia a la familia, le promete a la Biblia que si se cura, le va, qué sé yo, si se quebró la mano, le va a donar una manito de plata. Otro donaba un par de novillos y así era la cosa, ¿no? Este... entonces, como las cosas no eran fáciles, nos habíamos casado, este... sí, le escribo a mi padre, me voy a casar. El colchón ya lo tenemos, que los tíos, que eran paraguayos, los tíos de Edith, nos van a mandar dos bellones de lana para hacernos el colchón. Fue nuestra primera riqueza. Y este... Y yo pintaba bien naturalista, pintaba, por ejemplo, la guayaba, todas las frutas de ahí. Y al principio solo podía poder cambiar, cambié por un reloj despertador que era la maravilla. Y bueno, así, poco a poco fui haciendo. Pero, para mantenerme, empecé a hacer unas tarjetas de la Virgen y después, este... el... el que manejaba el administrador de la santería, que era de la iglesia, este... me dijo, ¿no se anima a hacer una Virgen? Sí, ¿cómo no? Le digo, puedo hacerla. Entonces, hice un modelito de Virgen así, de la Virgen de Itatí, ¿no? Así, y... y se la llevé y me dijo, mira, el negocio acá es muy simple. Yo la pongo en vidrio, y así dice, vende, te pido mal. Miles, hice. Hice ese tamaño, ese otro, ese otro, el juego de pesebre, chiquito, grande, todo. Llegué a hacer un año diez mil piezas de pesebre. Tenía... tenía... ocho chicas y un muchacho que le enseñaba a trabajar, uno a pulir, otro a moldear, eran de yeso, ¿no? Y bueno, y como teníamos... luz, la usina era de la iglesia y... y... trabajaba de seis a doce de la noche. Entonces yo preparaba todo, pintaba con un soplete. Este... preparaba todo ya listo para cuando empezara a marchar la usina yo ya empezaba a pintar. Ya tenía los colores todo preparado. Y cuando me sobraba pintura en la pared, hacía dibujo. Y de ahí empecé a hacer la aerotinta, que fue todo una... una técnica propia, ¿no? La aerotinta la puse porque era esmalte y a soplete. Eran unos sopletes muy especiales, tan especiales eran que eran italianos, que, por ejemplo, ponerle que fuera el San José porque tenía barba. El bigote y la barba se lo pintaba con el soplete. Así que, bueno, eso nos dio cierta estabilidad. Y bueno, ahí ya... después, la misma... la iglesia tenía varias dependencias y tenía un lugar más o menos a seis cuadras de la iglesia que ya era monte, que el pueblo era chiquito y había un molino arrocero de Casimiro Poyero, de la isla Asturiana y eso, ¿no? Y bueno, entonces, cuando el molino se trasladó a Yajapéce, o sea, cien kilómetros más arriba, cerca de Liberá, y este... le dije al administrador los galpones que había hermoso para hacer ahí y dije, no sé, tiene que hablar con el obispo. Entonces, fui y hablé con el obispo. El obispo lo aceptó y entonces trasladé ahí y trabajamos mucho. Pero, antes de eso, cuando yo llegué a Itati, este... en realidad, vivíamos Rosario con mi familia, mis padres se separaron, y nos llamaron, yo tenía un hermano mayor y dos hermanas mayores. Y entonces nos preguntaron con... mi madre se iba a ir a Mendoza y mi padre se quedaba en Rosario. Se separaban. Entonces, este... mi hermana, lógicamente, iba con mi madre. Mi hermano me preguntó, ¿y vos qué vas a seguir? Y yo, no, si no están los dos juntos, no estoy con nadie. ¿Y vos? y yo tengo que acompañar a cuidarme a las chicas. Bueno, fue una cosa, yo como era muy chico, tenía 16, 17 años, este... entonces, cuando mi mamá y mi padre me preguntaron, si no están juntos, yo no... le quedo, me voy. Entonces, sabía que una de las maestras se había de vivir, había venido a vivir acá, en un barrio lejano, no, no en la ciudad, sino estaba, ahora me voy a acordar el nombre, para el norte, o sea, tenía que tomar el tren hasta Constitución, y eso, y como es, y el esposo de esta maestra era el pintor Piccoli, el destino te va llevando, sin buscarlo, ¿no? Este, Piccoli, Piccoli en ese tiempo se arreglaba como el bañil, y venía con todos los pantalones llenos de cal y se ponía a pintar. Piccoli, después fue hasta maestro acá. Este, bueno, yo le caí ahí, porque era mi maestra, no había vuelta, era mi maestra, entonces, sin avisarme, caí con la barica, y tocó timbre, y me atiende, Livia se llamaba, Livia Lambal, pues eran dos las maestras, Livia Lambal y Leila Busi. Este, le conté, y bueno, bueno, ahora cuando venga Piccoli, pues Piccoli estaba en la construcción, cuando venga, pues Piccoli, y entonces Piccoli me dice, claro, él se encontró con el peludo alrededor, le dice, este, y qué vas a hacer, y me voy a buscar trabajo, y justamente vengo para ver si me podé, ver cómo puedo conseguir trabajo. Entonces, este, al otro día, este, dice, bueno, vamos a comprar el clarín, y verla, y en ese tiempo había mucho trabajo, porque era el tiempo de, había terminado la guerra allá, y venía mucho inmigrante, había trabajo, buscaba trabajo, enseguida, conseguía. Entonces, salió un aviso acá en la avenida La Plata, acá en Buenos Aires, este, que buscaban este pulidor de taco, y mi padre había puesto un tiempo, nos había puesto a mi hermano una fábrica de taco de zapatos para la señora, que lo hacíamos de madera, y entonces sabía cómo era la cosa. Entonces fui y le conté y el capata me tomó ese día a pulir. Y bueno, trabajé ahí, ganaba, no sé, si 80 centavos por día, o la hora, no recuerdo, bueno, la bestia que trabajaba ahí. Y entonces, cuando conseguí el trabajo, ya, le avisé de que me venía a buscar una pensión. Y me conseguí una pensión en la calle Dobla, que estaba más o menos a tres cuadras de la fábrica. La dueña de la pensión era una santegueña. Y... él dice, sí, yo te tomaría, pero el problema es que yo puedo haber adelantado. Él me ha adelantado. Y digo, y bueno, yo recién empiezo a trabajar y para fin que me hubiera... Y dice, bueno, tenés cara de bueno, te voy a tomar. Y me tomó. Me tomó. Compartía una habitación con un español. Un español que seguramente, no sé si habrá sido jubilado, pero ya, para mí era un viejo, porque yo no... La cuestión que con ese español leímos, me leyó y leímos y comentamos Don Quijote completo. Completo y era era un entusiasmo y él porque el que me lo leía él me lo leía en el español antiguo y me hacía las traducciones, por ejemplo, si decía fermosa, era fermo, bueno, todo lo que era traducción. Así que tuve esa suerte y había unos inmigrantes italianos carpinteros que venían a trabajar para después traer su familia y estaban maravillados. Y yo en una de esas, no sé, como en la conversación, había estado con mi padre en una estancia en el Chaco, ya casi para el lado de Santiago, que tenían 40.000 hectáreas y tenían 25.000 vacas. Y se miraban entre ellas, este chico es un vacallador, que un tipo tenga, una persona tenga 25.000 vacas, cuando hallan cuatro vacas las tenían guardadas, cuidado, hasta nombre tenían las vacas. Bueno, la cuestión que fui trabajando bien y en una de esas que venía en un colectivo, delante mío había dos señoras que venían conversando y le contaba que se le había ido al pintor que le pintaba las pantallas de veladores. Y yo, bueno, yo dije, esta es mi oportunidad. Pero yo era tan típido y con las mujeres menos, ni bajaba la vista. Y bueno, cuando se bajó esa señora, me bajé también. Ya me había, iba por Rivadavia, pero ya había pasado lejos, dobla, todo, ¿no? Este, y no me dio, y bueno, con eso se bajó. Y entonces me bajo y ya fui siguiendo y no me animaba a hablarle, ¿no? Y en una de esas, entra a un carcalla y pasé de largo y me dije yo, pues si no, si no tocó el timbre no va a pasar nada. No tenía el valor porque era demasiado tiempo. Y fui toqué el timbre. Y me atendió la señora en ese tiempo, ahora olvidó sido distinta. Y entonces le comenté que había escuchado en el colectivo, yo venía atrás y que necesitaba un pintor y ya. Entonces vení a pasar, te voy a mostrar los trabajos y me dio varios modelos de pantallas que eran así porque después quedaban en forma tónica. Entonces me dice, ¿y qué tengo que pintar? Pintar lo que vos quieras, a la acuarela. Entonces le hice y empecé a pintar ahí y con eso me hacía una vista. Y en eso este al lado mío había 70 empleados en la fábrica. Era fábrica de tacos, ¿no? Este y una chica trabajaba en un balancín que hacían los tacos piné de cuero. Entonces, viste, ponía varios cueros ponía una moldura de acero y bajaba el balancín toneladas, ¿no? Y cortaba todos los cueros. Y en un momento la chica pone los cueros, se le sale a un lugar, mete la mano y aprieta el pedal automático y pum y le cortó toda esta parte. Y tal. Pegó unos grites y se desmayó. Y bueno, la llevaba a la enfermería, tenía enfermería, todo. Después cuando se despertó, gritaba, mamá, mamá, era una cosa tremenda, ¿no? Y este, al otro día el capatán me dice, si querés, yo ganaba 80 ventados, si querés ganar 1,20 entra el balancín. Como yo era cumplidor, me penetraba lo que había que hacer, ¿no? Este, y ahí dije, esto no va. Entonces, siempre quería conocer las cataratas del iguazú. Y había ahorrado un poco, entre los veladores y la cosa, había ahorrado un poco. Entonces, me fui a, le dije al capataz que, que, este, tenía que ir a visitar a mi madre y que no podía hacerlo, que se yo, que después si volvía, este, entonces, me fui al retiro con la valijita, con la pintura, una onda para casar con pajarito por si era una cosa que era muy grave, y, este, y, la caja de pintura, un jarrito de aluminio, y me fui al retiro y me tomé el tren hasta el Chaco, el tren tardaba 24 horas. Llegué allá, para cruzar, en el Paraná de ese tiempo no había puente, había una balsa que cruzaba el colectivo. En el colectivo bajaba toda la gente, entonces, siempre, viste unos más blandos, de para dónde vamos y a tal lado, y me dice uno, ¿por qué no vas hasta Itatí, que está en el paso de las cataratas, hay un santuario muy lindo, van, este, bueno, me hizo una historia, ¿no? Y si te queda de paso, entonces, saco pasaje a Itatí. Y llego a Itatí, era un pueblito como si hubiera quedado en el año 600. El aserradero era, había dos o tres aserraderos, era una fosa como la de los autos, dos palos atravesados y el tronco del apacho, que le había hecho lo que fuera, parado ahí. Y uno bajo la fosa y otro arriba con un troceador de esos serruchos que se maneja entre dos, hacían los tablones para hacer los techos de la casa. Los techos de la casa eran de teja hechos en el muslo, como se hacía antiguamente, que se hacía la plancha, se golpeaba así y quedaba con la forma de teja. Así eran los techos de la casa y la tijera que se llaman la ataban con tiento. Imaginadlo, que era el pinto. Los ladrillos de la vereda eran enormes. Estaba sobre el río. Ahí iban los pescadores, iban las mujeres a lavar la ropa. Iba el aguatero con un tambor, con un caballo, metía en el agua, cargaba el agua y repartía en el pueblo. Cada uno tenía como una especie de caballete. Abajo había una ánfora y arriba había otra. Cuando venía el aguatero, cargaba de arriba, que estaba hecha por Doña María, de ahí del pueblo, que como él la hacía permeable. O sea, echaba el agua y filtraba y caía la otra, que estaba hecha también de la misma arcilla, pero con una semilla que se llama Kunuguay, que es como si fuera muy lisa, que le daba una pintura de un hierro, de una piedra ferroginosa que hay ahí, que era óxido de hierro. Y después la alisaba bien, cuando estaba todavía bizcocho, y se hacía impermeable. Así que todas las casas tenían el sahuán, el aguatero cargado, filtraba y caía, filtraba, y después una especie de cucharón para sacar agua y todo eso. O sea, estaba el aguatero para el país, para mí me parecía que estaba en el año, qué sé yo, en la época colonial, porque todo era así. Y después la gente que iba a la iglesia a cumplir, iba vestido con los, qué sé yo, con los vestidos de un santo, los sombreros, con cinta, venían en carreta a pagar las promesas, venían en carreta, a caballo, a pie, entonces no venían en alto, era todo camino de tierra, arenales más que tierra. y ahí yo empecé a pintar, hice un caballete de ramas y me iba a la afuera, afuera había roceras, enseguida saliendo del pueblo, unas lagunas grandes, los lapachos, los pájaros, los árboles, eran increíbles, increíbles, porque era la naturaleza viva, a la mañana te despertaban los monos, y después un poco más pasaban los patos que iban y volían de las lagunas, bueno, era una vida natural, natural, y estaba un día pintando así en el costado de la vereda, viste que las calles así tienen una zanja y después estaba pintando de ese lado una arrocera, mirá como era, estaban cosechando el arroz con hoz y hacían las gavillas, o sea, era un bango, todo, viste, entonces, este, estaba pintando ahí, para un jeep, bajo un señor con casco, cazadora, bota, cruza la la zanjita esa, y se pone a mirar atrás mío, y dice, vos estás por acá, y estoy parando acá en Itatí, dice, bueno, cuando termine, cuadro, digo, este no es un cuadro, es un boceto para hacerlo más grande, porque hace más rápido, y había, estaba tomando el trabajo de las cosecheras, este, con las gavillas, los pájaros que había alrededor, era todo, te digo que era, era una maravilla y se pregunta por, anda al molino, era el molino rocero, anda al molino que está de la plaza, cuatro cuadras para estar al lado, y cuando entra, hay una tranquera, entra adentro, y en la casita que hay, el chalecito que hay a la entrada, ahí pregunta por don Aguirre, y bueno, pues pregunto, era el gerente, el gerente del molino, y bueno, entonces, le llevé, y sí, tengo uno, había hecho, saliendo del matadero, había un árbol con una raíz grande, había una mujer sentada con una nenita y una oveja, era todo tema que te lo daba a servir a la naturaleza, y le dice, trae todo lo que tenga, y bueno, y entonces, me dice, ¿vas a estar mucho tiempo? y no sé, digo, porque pienso ir a las casas, de la tarata, dice, mira, pronto viene la fiesta de la Virgen, y en ese tiempo viene de carreta con disfraces, muy vistosos, dice, ¿por qué no te quedas? Si no tenés apuro, quedate, y me haces uno de esos cuadros de esa escena, este, te propongo esto, me dice, en el pueblo tenemos dos habitaciones que es cuando vienen los gerentes de Buenos Aires, por lo general casi nunca vienen, este, te propongo una habitación y como es, y un sueldo como los empleados, el molino tenía 70 empleados, un sueldo como si fuera un empleado más del molino, para mí era, imagínate, tenía, tenía todo, entonces me quedé, me quedé hace y empecé a visitar, en eso viro, me avisó Don Aguirre que venía uno de los gerentes, tenía una pista venía de navión, aterrizaban ahí mismo, cerca de la rocea, y me avisó que tenía que dejar libre, entonces me fui, me fui, los cinco días iba a estar el hombre, y bueno, después se fue, me volví a traer la pieza y dice, mira, si quieres te vas a tener que quedar un rato más porque todos los cuadros se los llevaron ellos, les gustó tanto que se los tuve que regalar, entonces, dice, me quedé sin cuadro y me gusta como pintar, y bueno, volví otra vez, entonces, después tenía que trasladar el molino y los ingenieros que lo habían hecho no estaban más, tenían que armar, era una maquinaria como de 60 metros, se echa el arroz y se descascara y va, y va, hasta que entra en un tambor y se, y lo abrían con glucosa y después se empaqueta, o sea, era todo el proceso, este, y, y me dice, mira, este, si vos te animás, los capataces van a ir, tenía dos capataces, ya no trabajaba más el molino, este, los capataces van a ir marcando con números las piezas, había muchos tubos por donde corría el arroz y los llevaba de acá para allá y eso, y vos, andás dibujando eso, y vas poniendo los números que iban poniendo los capataces para tener el orden de cómo iban, porque se desarmara, era un montón de cosas, pero que no decían nada, y bueno, empecé a hacer eso, iba haciendo con dibujo, con lápiz, después iba al escritorio de él y lo pasaba en tinta, aclaraba, ponía el dibujo más limpio e hice una cosa desde varios metros, con todo el molino, el desarrollo, desde donde entraba la rueda, donde salía, y iba ahí y había una secretaria ahí que trabajaba, que me preguntaba la obra dos por tres, mi esposa, él, era la secretaria de Don Aguirre, te digo, la vida te va poniendo las cosas, no necesitas buscarla, y así que, bueno, lo que hace y seguimos ahí, entonces el viaje a como es a las cataratas queda suspendido, enseguida nos casamos, 16 y medio ella y yo 17 y medio años, que joven es, y empezaron a venir los hijos, al principio vivíamos en la casa de mi suegro, mi suegro era, mi suegro era paraguaya y mi suegro argentino, mi suegro era maestro y director de escuela, después fue elegido intendente, más adelante, pero en ese momento era maestro de escuela y ganaban una miseria y cuando estaban de huelga no ganaban nada, entonces Doña Catalina, la esposa, tenía 11 hermanos en el Paraguay que tenían vacas, entonces le mandaban un mensaje al hermano diciéndole que le venda dos novillos para que el hermano que administraba todo, no sabía leer ni escribir, pero cuando hacían la yerra en el año, la yerra viste, desmarcarlo, él hacía un fuego y ponía todas las marcas de los hermanos, entonces volteaba un ternero agarra esta marca, no los contaban pero que los repartieran equitativamente, entonces el hermano le decía mira Catalina todavía es tan flaco hay que engordarlo, te mando la plata y cuando engorden yo lo vendo y así era y después en las vacaciones se iba con los hijas allá, entonces tenían que ir mi suegra el apellido Villalba y entrando así cuando se llega a la costa hay esta corada es el digamos el puerto chiquitito un puerto es un atracadero y este entonces ahí los hermanos le esperaban con una carreta y la llevaban al campo de los abuelos donde vivían todos los hermanos que trabajaban todos juntos en campo se sembraban pero sobre todo tenían ganado después hacían los arreos hasta Asunción o Villarrica ciudades grandes y ahí vendían los animales entonces en las vacaciones allá se llevaban los hijos allá las hermanas ya le preparaban allá charque queso todas las cosas y venía con la cantidad de la canoa de cosas es una vida linda ¿no? va muy mira en la casa de mi suena en Itatí la cocina era como una enramada y había como un pozo así como un hondonado y ahí se hacía el fuego y ahí cocinaba y tenía un estréve que le llaman una cosa de hierro así triangular que ahí se pone la olla esa olla hierra negra y ahí cocinaba ahí cocinaba en ese tiempo entonces yo después como yo conocía en Rosario los fogones a carbón le armé un fogón a carbón que hay que apantallar y veo que con cesta de eso está bueno y bueno entonces mejoró ya la situación tenía el pozo de agua y estaba el patio terminado en el río en el río tenía una vaca que se llamaba china china tuvo una cría se llamó chinoca entonces este y había un bananal o sea para los chicos que estaban viniendo ya y no había freno ahí este cinco uno de ellos el cuarto es el segundo y bueno yo hice huerta en el fondo después cuando pudimos compramos una vaca a plazo a cincuenta pesos por con cría con una ternerita y cuando fue grande como ya tenía muchos amigos y yo ya era intendente un vasco que tenía campo cerca me mandó un tropero a caballo y se llevó a la vaca y la vaquita al año nos avisó que la vaca tenía otra vaquita y la vaquita ya tenía otra vaquita ya teníamos cuatro llegamos a tener diez en poco tiempo este bueno así fuimos haciendo las cosas cuando ya trabajaba con la cuestión de la imaginería en las imágenes religiosas ya pudimos hacer cierto cierto bienestar económico y entonces arreglé con el administrador de la santería de entregarle un un grupo grande que me acuerdo que fueron como seis o siete carros no era camión sino con carros de vírgenes y santos y cosas así y vinimos a rosario y vine a completar los estudios con gurela pero gurela ya entonces era una fuente de conocimiento gurela realmente este fue una fue una fuente de conocimiento realmente desarrolló todo tan bien que yo hice un año más ahí este y después nos volvimos traer y tatí ¿no? este ah se fue con la familia rosario con toda la familia toda la familia y después este paramos los primeros días en la casa de mi padre y en la en el ahí en el barrio alberdi estaban las cuatro plazas alberdi está el hospital está la escuela carrasco el cine y la panadería y pasaba el tranvía este entonces un tiempo estuvimos ahí y después este había una casa que se vendía en realidad era una tapera porque era una cocina y un baño muy modestamente hecho un espacio como si fuera una galería sin techar y dos piezas viejas que estaban pegadas con barro adentro crecían los yuyos de la pared la compramos cuarenta mil pesos me ayudó mi padre y yo le fui pagando cuando volví a Itatí le fui pagando entonces vivimos un tiempo ahí después nos fuimos otra vez a Itatí trabajamos fuerte terminamos de pagarle a mi padre y ya nos vinimos ahí rebodelamos empecé a trabajar a pintar a mandar a una galería la primera galería fue en galería cero no se vendió nada hice la segunda se vendió un cuadro y bueno y así empezamos despacito es larga la historia me parece que va a ser demasiado larga es maravillosa porque después en una librería que tenía en el fondo una galería chiquita para los pintores y así mandó un cuadrito me llama el librero bendito cuadro bueno bárbaro pagó tiene otro trae pero al año es más o menos en el término de un año en casa aparecen dos personas dos muchachos un poquito más grandes que yo y dice mira vinimos a ver porque el año pasado compraba un cuadrito tuyo y tenemos la intención de abrir una galería y nos gustaría tener algo tuyo podemos ver algo de lo que tenés yo me había hecho en la casa vieja aprovechaba una pared y me había hecho el estudio pegado con barro que me habían ayudado los chicos era una cosita que se yo era ese tamaño ahí yo pintaba tenía una ventana y entonces le mostré tenía cuadro y tenía esa erotinta que yo hacía con Cosmo que después te voy a dar un libro y ahí lo vas a ver y por uno de ellos estaba mirando la carpeta de erotinta y le digo cuánto querés por esto y le digo no sé tendría que ver cuánto hay ahí está el gusto del negocio ni yo sé lo que hay ni vos sabés lo que hay decime el precio y no me acuerdo lo que era pero para mí era mucha plata algo así como 60.000 imagínate la casa la habían pagado 42 pero bueno había inflación y uno se llamaba Simón Sandler y el otro Nahum Matrán dos concuñados dueños de un laboratorio un hepático acá y ponían iban a poner la galería para entretener la pusieron en Florida y Paraguay en el piso 11 galería cromo y bueno se llevaron los cuadrados 42.000 pesos y así de plata nunca habíamos visto no sabíamos no sabíamos por qué había para padecir ese dinero bueno a los pocos días viene una señorita una chica Elizabeth se llamaba secretaria de ello y dice mira Raúl acá te traigo un contrato leelo mañana pase y me decisiono así simple entonces me dejé el contrato decía por cuatro años exclusividad todo lo que saliera de mi mano lo compraba dibujo escultura ya hacía alguna escultura todo lo que yo hiciera de mi mano lo compraba y medio como no sabía qué hacer no conocía nada de Buenos Aires de tiempo más que el tiempo que estuve ahí que era mínimo y entonces voy y consulto con otro pintor que éramos alumnos de Grela habíamos sido alumnos de Grela y dice mira Raúl dice los contratos son leoninos te exprime después te tira bien optimista bueno así ya este voy a Grela le cuento eso y mire Conti dice que en Buenos Aires no es Rosario bla 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 tampoco era muy alentador entonces voy a mi maestra a Leticia la que era más más soñadora y tenés que tener mucho cuidado Raúl porque no sabes quiénes son yo tampoco entonces a la mañana cuando tomamos mate la otra mañana que después tenía que contestarle a Elizabeth a la mañana resolvíamos todo durante el mate y este y le digo ay mira no tenemos nada no podemos perder nada será una experiencia o qué bueno firmó el contrato viene Elizabeth se lo lleva a los pocos días me viene este el tal fecha de julio en la galería Artea tiene una exposición de tal con la innovación de tal vaya a Buenos Aires con su esposa preséntese en el hotel tal diga que viene de parte del doctor Simón Sandler ya está todo reservado imagina lo que para uno que nunca vendió así y este y cuando subíamos en el ascenso pensá que con la pintura podemos hacer esto era un sueño era realmente un sueño marchando así no hay más este ¿en qué año era más o menos en qué año fue este más o menos 66 o 65 vamos a ver por ahí este y bueno vamos era invierno una lluvia tremenda tremenda le digo a Eric no va a haber nadie pero bueno vamos tenemos que ir nos vamos a las 6 de la tarde de la galería Artea este entramos llenos de gente ya ya teníamos vendido 7 cuadros un éxito y ahí arrancamos con cromo ellos me hacían organizaban exposiciones por ejemplo en un museo de provincia y mandaban Bernie McIntyre Soldi y me mezclaban o sea me fueron promocionados y me decían mira no me pagaban 20 pesos que no sé lo que era no era mucho pero ah este empezaba a trabajar así ¿no? entonces me dice ellos dice mira Raúl tienes que venir acá a vivir a Buenos Aires tienes que poner la cara que te conozca cuando vas a hacer los marcos tienes que hablar con el marquero tienes que hablar con el que viene tienes que estar en contacto con los periodistas tienes que mudarse acá buscate una casa y yo tenía la casa que había arreglado y podía venderla porque en ese momento era fácil todo ese negocio este y entonces no sé cómo fue que lo evaluamos y eran un millón setecientos mil lo que nos daban por la casa y entonces y buscaste casa no buscá entonces vivo un clarín que había acá una inmobiliaria acá al lado donde está la panadería había una inmobiliaria y hoy pregunto si él tenía una casa grande que tenía que tener estudios chico y todo y no dice pero déme los datos entonces salgo de ahí doy la vuelta por acá agarro acá por vuelta obligado y había un cartel ahí que decía en venta de esta casa me llega hasta la esquina y voy a preguntar pregunto y la vendía en cuatro millones seiscientos es grande la casa tiene veintiséis metros de fondo pero era una casa vieja de esas chorizos viste que son todas las casas seguidas y después viene la cocina al baño y a lo largo una parra y limones y al frente del jardín este entonces voy a y buscarte sí y te sirve y le digo todo me sirve para los chicos para el estudio para todo me sirve y cuánto le doy cuatro millones seiscientos y cuánto puede vender vos y un millón setecientos andamos y se le cuatro millones pero yo no lo puedo comprar anda a ofrecerle cuatro millones vengo le ofrezco cuatro millones me dicen cuatro millones doscientos vuelvo allá le digo y cuatro millones doscientos te sigue que la compras yo vende la puedo vender porque la puedo vender pero más de un millón setecientos no me da porque la compran por el banco dice bueno nosotros te damos el resto y después nos pagas por cuatro imagínate yo creo que es la única historia de un marzano así ¿no? entonces vine acá lo ofrecí compré y nos mudamos nos vinimos acá y empezamos a trabajar y le iba entregando obras y llevaba por ejemplo al mí le llevaba tres, cuatro obras nada más que esto me trae y que se yo dice nosotros nos vamos a vender estos cuadros hasta que se puedan vender en cien pesos eran los precios pero después resulta que empezaron a vender porque le pedían y un día había puesto tenía la galería en el piso once en Floride y Paraguay una galería pues era la mejor galería y tenía varias promotoras tomaban personas que por lo general mujeres de familias bien que venían abajo pero que tenían muchas relaciones entonces de entrada esas promotoras empezaban a vender a los parientes y entonces pusían una marquería ahí adentro para enmarcar porque como vendían y yo un día que fui a entregar cuadro entré ahí al lado don Antonio se llamaba el marquero y sentí que el dueño le decía a uno de California de Conti no me elije más de 15 vendía imagínate terminaron cuatro años vendiéndome comprándome porque después yo vendía no en el momento 400 cuadros y 80 esculturas pero en ese tiempo como me exponía junto con Berndy con Chapp con McEntire con todos los que estaban en el candelero de ese tiempo como se llama el de las cosas de agua Cosiche pues con todos los que eran de muchos nombres algunos ya murieron Chapp y bueno entonces enseguida pusieron mi nombre y empecé a trabajar trabajé cuatro años terminamos el contrato y yo ya tenía ya estaba marchando y después este hicimos un viaje a Europa de esos viajes que va que va entre ciudad por ciudad y iba viendo y había visto bueno toda la maravilla de él y de vuelta pasamos por Nueva York y Washington y fue la explosión en ese momento Soho estaba en plena ebullición porque después de la guerra París dejó de ser el centro fue Nueva York el centro de todo el público y ahí había en el Soho y alrededor había al menos unos 100.000 artistas de todo el mundo pululando ahí así que había una energía tremenda y había en ese tiempo 600 galerías de arte era una maravilla era una cosa de una ebullición bárbara entonces cuando volvimos le dije a Edith tenemos que hacer una experiencia aunque sea en un año o dos y mi hija que es la única mujer la más chica que es pianista estaba estudiando acá con Jenny Jenny Blech la hermana de Simone Blech el director y cuando le dijimos que pensábamos viajar a Estados Unidos me dice procuren que entre en la Julia la Julia es la escuela la escuela pues todos los maestros son los grandes maestros del mundo rusos alemanes bueno lo mejor que hay como escuela es la Julia de música de clásica jazz todo incluso muchos artistas de cine muy conocidos que ahora no me acuerdo el nombre salieron de ahí de la Julia porque es un complejo que está ahí en Broadway la 65 más o menos ¿y entonces? entonces este fuimos fuimos a vivir a New Jersey primero dos años porque conseguimos ahí y New Jersey era como un pueblito de Catamarca no pasaba nada un pueblo de holandeses no nos dejaron mudar sábado porque estaba prohibido cerrado de pintura no sabían nada era peor que si hubiera ido un pueblito de Catamarca entonces decidimos ir a Nueva York y fuimos a Nueva York varias veces a buscar un departamento y un día ya no hablábamos no hablábamos idiomas porque fuimos sin hablar de idioma así de de vivo éramos pero los chicos entraron a una escuela ahí en New Jersey que seguían los chicos entonces ¿qué te dijo? decile ¿qué te dijo? decile así nos manejábamos y bueno encontramos un departamento en la calle 35 que después vivimos siempre ahí había una mujer y ya ya habíamos aprendido por el movimiento si era en latino o hablaba en inglés si, si enseguida te hace y esta mujer era una una puertorriqueña y estaba ahí parada en una puerta de un departamento y dice mire acá al frente habla español era puertorriqueño acá al frente hay un departamento está todo quemado pero es un lindo lugar y si quiere pasar a verlo ella era la super que le llaman allá y bueno entonces este vamos y vemos adentro todo quemado los vidrios pintados de negro de las ventanas en el medio de lo que podía haber sido el living había una montaña así de cáscara de huevo era era como para salir disparado pero costaba 150 dólares era era para nosotros entonces este había que postularse había 140 personas personas que habían pedido eso y tenía que hacer de entrevista todo y nosotros como era una familia dos hijos este porque preferían poner con gente sola que pueden ser diners de droga y todas esas cosas bueno la cuestión que nos aceptaron nosotros y empezamos a venir de New Jersey con mi hijo Miguel porque con Miriam y Miguel eran los hijos mejores los hijos menores que vinieron con nosotros este y veníamos con Miguel habíamos comprado como un station un vago enorme y veníamos a arreglarla a la mañana y no lo íbamos a la tarde era un barrio no sabíamos que barrio era nada este y un día él estaba arreglando adelante donde la ventana daba a la calle y yo estaba arreglando en el fondo donde estaba la cocina y siento que Miguel me grita papá ven y ver ven y ver entonces voy a ver vení vení y estaban en la calle peleando uno con sal y otro con cuchillo digo no le diga nada a la vieja porque no va a querer venir seguimos arreglando Hell Kitchen o sea la cocina del infierno ese es el barrio ahí estaba la droga la mafia y la prostitución por eso era barato era todo de primera y bueno 43 años ahí sin que nos pasara nada absolutamente nada él y salía a hacer las compras en la avenida novena tirado los drogaditos los borrachos en ese tiempo había era el peor barrio de Manhattan por eso era barato y siempre en ese tiempo el oeste era la parte más de quinta avenida hacia el oeste era lo más hacia el este era zona décadas por ejemplo estaba Germantown todos esos barrios buenos así que ahí empezamos a trabajar empezamos a trabajar cuando estaba en New Jersey tuve una lesión de inglés había ido a una galería de ahí de New Jersey y este el dueño era un holandés que apenas hablaba inglés y yo no hablaba inglés y por seña me dijo que me mostró el alma que volviera en una semana y me iba a contestar le dije los cuadros cuando volvía la semana me hizo así con la cabeza y me dijo él me dijo que no yo no sabía nada me dijo que era empty que los veía medio vacíos entonces vio que yo no entendía entonces agarra un pocillito que estaba lleno de broche lo vacío y dijo empty ahí aprendí lo llenó y lo full bueno llevaba dos cuadros como menos de tamaño este salgo afuera en invierno piso el hielo me caigo ahí en la puerta de la galería me caigo con los codos rompo los dos cuadros y bueno la cuestión que este hombre sabía lo que era pintura y primero me dijo si podía hacer un cuadro que tenía y que podía probar entonces mira lo que era en ese tiempo ese hombre o me habrá visto con la necesidad que se yo la cuestión que me dio me dio el blanco bastante grande porque venía como en un un vaso como un tarrito blanco blanco de titanio y el resto que lo pintara yo entonces me llevo el cuadro y trato y trato de de copiarlo y lo saqué bastante porque era era como un lago como un atardecer el cielo viste cuando estaba bajando con el sol unos patitos unos tapatitos volando este bajando ya y y y y una canoa entonces lo pinto y no daba con el color viste no daba pero salió más o menos entonces se lo llevo y me dice ok dice y se sentó en el piso me dice veo Raúl me dice este y saco verde benigiano tierra sierra natural copia amarillo y blanco estos son los colores me dio los colores me voy a casa con otra tela porque la tela también me la daba él y salió perfecto porque eran los colores y de ahí le hice cantidad después este el hijo que recién entraba en la galería era un muy jovencito también holandés Jack Jack Franken era este el padre y y él también se llamaba Jack no no le pareció no le gustó que el padre me quisiera ayudar porque se notaba que de alguna manera me quería ayudar este después fue fanático de mí después me fue conociendo el padre murió y siguió pero entonces me echaba entonces yo le dije le dije a Jack al hijo tengo mi pintura tráeme no habla español pero yo ya me arreglaba entonces le llevo un cuadro mío y el cuadro eso que él me daba me pagaba 60 dólares este y yo por lo mío le había pedido 600 y yo lo dejo bueno pues yo que un año me dio 14 cuadros y este y bueno tuve una relación muy linda me hizo me hizo la como la la residencia pidió como era galería pidió un pintor que pintara estilo incaico que hablara español que pintara el óleo la acuarela el pastel o sea que todo lo que se presentaba le faltaba alguna y al final le dieron la la residencia nos dieron a los cuatro la residencia y ahí ya empezamos a trabajar después encontré un en la ruta 17 compraba la casa Perpain que es una casa muy grande muy conocida de pintura tenía una sucursal en la ruta 17 ahí yo iba a comprar y estaba ahí luchando con el empleado que no me entendía viste que a veces cuando ves que no más te hacen difícil la cosa y si es negro o como es chino al hispano lo odian sobre todo la gente de provincia y este y si arriba un hombre bajito con un glote grandote me dice en español ¿le puedo ayudar en algo? sí le dio entonces me ayudó en todo y era pintor venezolano francés venezolano y director de la galería de arte de la embajada del consulado venezolano de Nueva York ahí me empezó me empezó a relacionar y se fue se fue haciendo después me invitaron por primera vez se abrió el museo de Queen para el hispano que no tenía de edad la entrada entramos me parece que éramos once hispanos y en la otra sala estaba como se llama Rodolf Rivera y bueno uno de los cuatro pintores mexicanos conocidos ahora me voy a acordar el nombre porque después estuvo en su casa allá y todo y se inauguró así por primera vez pero cuando bajamos las cosas yo traía unos cuadros y dos esculturas en Palo Santo y se perdió una escultura cuando estaba bajando el camión al museo y la directora del museo era una mujer me dijo yo no tengo no tengo partida para para estos casos pero dice le propongo le propongo yo le había comentado que traía muchas muchas diapositivas pintores de tiempo y hacía charlas con diapositivas de pintores argentinos entonces le propongo dos charlas de pintores argentinos y con eso trato de compensarle el costo de la y bueno después yo le hablo poco español y no tiene alguien que le y le digo estoy estudiando con Mac no me acuerdo cuánto inglés le voy a preguntar a él si puede hacerme de traductor y sí encantado me hizo de traductor hice la charla fue bien de ahí me invitaron para otra una galería después empezaba y ahí empezaba ahí ahí bueno conocimos a todos los argentinos ese tiempo estaba Bonnevard y Paternosto este como esta chica que todavía está allá bueno todos los que andaban y argentinos que llegaban los conocían Perenseli y tantos otros escultores bueno estuvimos 40 años 42 años yo le había dicho 12 por lo menos un par de años pero el segundo año teníamos una cuenta en el Banco de Israel en Manhattan en la calle 42 y quinta avenida y este y voy a ver la cuenta y nos quedaban 12 dólares con 20 le digo Edi mira si no pasa nada esta semana vendemos el piano de la nena vendemos el auto y nos volvemos y yo había hecho relación con una que tenía una casa de antigüedad en Manhattan que cada tanto le restauraba alguna cosa alguna pintura y la había restaurado qué se llama ella era húngara y era para comprar iba y qué se llama veía esto que le servía le decía qué bueno es bueno le compro eso y me da este también era un cuadro impresionista impresionista pero de la impresión de norteamericano que lo compró no me acuerdo 500 dólares lo vendió en 4000 dólares y yo se lo restauré después había un cuadro de un pintor primitivo sacó como y ella me daba algo de la parte cuando del día y un día esa semana que estábamos ya con los 12 dólares con 20 me llama porque tenía la casa de antigüedad en Dermontown la parte alta buena tenía una casa de antigüedad buenísima y este me llama por teléfono y me dice Raúl así como está en pillada porque ya era casi de noche venite porque tengo un cliente para vos y nos vende por 2500 dólares 2500 dólares no parece nada pero imagínate nosotros 2500 dólares era muchísima plata antes se compraba una casa por 25.000 dólares así que fuimos con el auto era de noche casi ya era de noche y ahí nos vendió y ahí empezamos a tirar después nos invitaron después ya empezamos a marchar me hicimos amigo de muchos pintores latinoamericanos porque toda Latinoamérica se juntaba ahí puertorriqueño guatemalteco todo ya en la historia después entramos un grupo de pintores en que había una especie de sanatorio para alcohólicos y drogadictos había 600 y los médicos nos invitaron a una serie de pintores para ver si por el arte se les podía recuperar alguno esa era una de las cosas que le iba a preguntar porque yo sabía que estuvo trabajando en un psiquiátrico ayudando y entonces le preguntamos qué programa y por eso le invitamos a ustedes para que vean qué es lo que puedan hacer entonces nos reunimos los 11 había norteamericanos venezolanos peruanos y llegamos a un acuerdo de que si eran personas que todo el día lo habían estado pateando en la calle si hacían una línea y se la festejábamos ya era era una entrada entonces empezamos por ahí nos daban a cambio los estudios en los subsuelos del sanatorio íbamos a la mañana y nos íbamos a la tarde comíamos ahí con los enfermos los médicos comían con los enfermos y la guardia porque había guardia porque había violento y como es la guardia también comía todos comían todavía me acuerdo de la compota de ciruela y el desinfectante cuando vuelo me vengo ahí un año hicimos esa experiencia y lo habían dicho los médicos si se recupera uno ya está cumplido el programa el programa lo auspiciaba no sé qué dotación de bombeos nos daban todos los materiales que necesitábamos para los enfermos y para nosotros para nuestro trabajo y los estudios abajo del subsuelo con todo o sea que trabajamos y casi vivíamos y vivíamos solo no con la familia así que íbamos hasta la 125 entraban por la bajada que hay en la 125 que pasa para el otro lado y entramos en la isla o a la isla se llamaba y este y hasta una experiencia imagínate había uno por ejemplo que parecía viste esos tigres enjaulados entraban porque al principio no se animaban a entrar y entonces íbamos en el comedor entonces se llamaba así y entraba uno tenía todo y marcadores todo para trabajarlo venía uno que paseaba viste como los tigres enjaulados que van y vienen y de pronto pum se sentaba agarraba unos marcadores que eran unos marcadores de presos y así ta 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 hacía todo torsos todo torsos y es así después este había otro que la isla y hasta ahí viste todo como una piedra y con un revuelto de olas y allá suena Manhattan y era ya bastante viejo este hombre decía allá no vayan porque son todos locos después había otra que dibujaba trencitos yendo por las nubes uno que era un gran dibujante se recuperó y entró en una empresa otro entró en la marina que en la marina no entra nadie llegó a entrar en la marina tres se recuperaron en el año se recuperaron tres para nosotros fue un desgaste tremendo porque hay que estar con los violentos viste y algunos que estaban muertos había un policía al lado viste después por ejemplo que se yo había uno uno que se ve que era muy vivo este había veces que venían parientes a visitarlo entonces entraba un coche con una mujer que venía y este salió corriendo tía hola tía no era nada no y los puro guardián lo agarraron después otro salió afuera y hay un frío yo soy libre y se sacó la camiseta se sacó la camiseta el pantalón los calzoncillos los zapatos quedó desnudo y empezó a correr hay un frío hay un frío yo soy libre yo soy libre y bueno los guardián pues este lo calma los médicos estaban tan conformes después se hizo una exposición de los trabajos de ellos y vendían para beneficio de los enfermos de lo que lo habían hecho entonces nos propusieron había un shelter cerca de del aeropuerto La Guardia de mujeres 400 mujeres y nos propusieron hacer y nos reunimos yo ya tenía el nuevo puesto porque fue tremendo fue muy lindo como experiencia pero este y todos quedamos que no porque fue tremendo te digo que hasta ahora sentí el olor de desinfectante y te acordás de todo y este ¿en qué año fue eso? a ver 69 79 más o menos a poco tiempo de llegar a poco tiempo de llegar después que hicimos la exposición como es en el museo de Queen a ese poco tiempo nos invitaron y eso resultó también muchas relaciones mucho apoyo y cosas listo nos vamos a volver a encontrar ¿eh? porque nos vamos a volver a encontrar porque tenemos muchas cosas para preguntarle ¿ah sí? sí así que por ahora bueno le agradecemos muchísimo todo esto entonces le voy a contar del doctor Dikoski este ahora no se la cuento no 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 en la próxima en la próxima que fue el primer tiempo que llegamos a New Jersey buenísimo fuimos a limpiar la tierra y para hacer una huerta y la dueña estaba encandilada una huerta ¿viste? o sea en un terreno que tenía lleno de yuyo y rosa para limpiar y hacer una huerta y fuimos a limpiar y hacer una huerta y a la noche estábamos muertos de Picasso imposible tres, cuatro días todos los cuatro con Picasso había habido un yo coso que que se llama Puzzle Tree un yuyo venenoso y no entonces lo recomendaba un doctor Dikoski que estaba ahí en el barrio ese Heldon era el barrio nuestro en New Jersey y era argentino entonces fuimos a verlo apenas nos vio ¡ah! esto es Puzzle Tree lo metió una inyección a cada uno a la noche estaba uno morido y bueno le pregunté cuánto y como sabía que habíamos llegado decía no entonces después leyeron una erotinta por lo menos y dijo me dijo mira Raúl este tal día me conocieron domingo venite que voy a hacer una reunión con unos amigos otros doctores ¿no? tráete unos cuantos cuadros que tengas bueno me fui a esa noche con esos cuadros y estaban reunidos todos todos que después fueron médicos que siguieron relación ¿no? este bueno una hermosa cena con mucho vino y bueno todo hecho a los doctores y este cuando terminaron el champán no sé qué cosa era dice bueno pues Adela comprarte ese cuadro y de ahí por ejemplo Adela después terminó comprándome como 12 cuadros este el otro no me acuerdo bueno después me voy a ir acordando con otros perdón pero siempre tuvimos suerte la verdad que siempre siempre la suerte estuvo de parte nuestra pero hubo mucho trabajo ah permanente yo me levanto y estoy acá y allá me levantaba y trabajaba y si había que hacer este un banquito de madero lo hacía un banquito de madero y te decía yo soy pintor no, no si hay que acarrear acarreo y lo que sea y bueno hasta llegué hasta los 90 y no mi ilusión es llegar hasta los 112 ¿112? ¿por qué 112? te vas a reír resulta que mi cuñado había entrado en la marina pero en la parte en la parte baja viste que hay dos dos clases de marino y un día que venió a visitar cuando estaba no me acuerdo si en Rosario le dice mi esposa Edith la hermana dice muerto vos cuando vas a hacer no sé qué grado viste y dice si tengo suerte a los 112 años me quedó como que porque mi idea primero muy chico era vivir como Leonardo da Vinci pero después me enteré que Leonardo da Vinci había muerto bastante joven para lo que era ahora entonces cambié de caballo entonces me quedé con lo de mi cuñado de 112 me pareció más esperanzado y me quedo viste cuando me preguntan hay una galerita que dice que bacana que no te voy a poder ver ustedes tienen que vivir para saber que es cierto lo que le estoy diciendo sino de que quedamos muchas gracias no al contrario que no te voy a poder ver 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 que no te voy a poder ver